Cuando hablamos de internacionalización del e-commerce, lo más importante es la preparación. ¿Por qué? Porque al final cuando las e-commerce, es lógico, cuando tú empiezas, estás vendiendo el mercado español, donde no tienes aduanas, donde conoces muy bien, no hay problemas de idioma y en cuanto vas a salir, por ejemplo, los primeros mercados, cuando un e-commerce empieza su internacionalización, es la Unión Europea. ¿Por qué la Unión Europea? Porque no hay aduanas y también la cercanía, la cercanía cultural, el marco jurídico común y todo lo que favorece que des a conocer tu e-commerce. Pero muy bien, ¿en qué consiste la preparación? Es conocer sobre todo en cada mercado cuáles son las costumbres de los compradores. ¿Por qué lo digo? Porque en Alemania, por ejemplo, vemos que Alemania, Francia e Inglaterra eran países acostumbrados a vender, no por internet, sino que por el catálogo papel y hemos pasado a la página internet. Pero entonces hay muchas costumbres que vienen de ello que siguen. Por ejemplo, en Alemania, las devoluciones tienen que ser gratuitas, por ley. O sea, eso lo tienes que tener en cuenta en tu página web y hay que prepararlo. En Francia y otros países hay costumbres, sobre todo, de entrega. ¿Dónde va a pedir la entrega de su paquete? ¿Por qué? Porque al final, como la gente, lo mismo nos pasa en Madrid, como en muchos sitios, las ciudades están muy congestionadas, entonces las personas lo que buscan, y como no están en casa, buscan sitios para hacer las entregas. Por ejemplo, utilizando redes de puntos de conveniencia. En Francia tienes que proponer a tu e-commerce la solución de puntos de entrega. Más del 48% de las entregas se hacen en puntos de conveniencia. Es decir, que cuando hablamos de la parte logística, son dos cosas. Uno, cómo voy a entregar y después ofrecer un tiempo de tránsito. ¿Por qué? Porque al final, ¿quién elige? El consumidor final. Y es muy importante que en tu página web dejes los diferentes tipos de tiempo de tránsito. Un transporte rápido, un exprés, un transporte, por ejemplo, en Europa, carretera, que te va a tardar dos o tres días, y puede ser un transporte más lento, porque el que manda es el usuario. Cuando salimos de la Unión Europea, ¿qué es el factor diferenciador? El factor diferenciador van a ser las aduanas, el conocimiento de la normativa en el país de destino. Y eso, DHL, cada vez que vemos, nos sentamos con una página web, miramos sus productos, la partida roncelaria del producto, y qué es lo que requieren las aduanas del país de destino. Muchas veces, no va a haber ningún trámite aduanero específico, pero cuando vamos a hablar de productos como cosméticos, vamos a hablar de productos que van para el consumo humano, vamos a enfrentarnos, por ejemplo, en Estados Unidos, a la Food and Drug Administration, la FDA. Entonces, para esto, habrá que preparar la documentación, hacer registrar el producto en destino, para que cuando llegue, lo puedas entregar muy bien al particular, cumpliendo con la normativa aduanera. También la otra cosa que miramos en función del valor de tu cesta, es lo que se llama el de minimis, que es el valor mínimo a partir del cual los productos van a pagar derechos arancelarios en el país de destino. Por ejemplo, en Estados Unidos, hasta 800 dólares no hay que pagar nada. Entonces, por eso vemos que muchas páginas web españolas, después de la Unión Europea, se han dirigido a mercados como Estados Unidos. ¿Por qué? Porque su producto, al final, habrá que, sobre el precio de su producto, incrementar el precio del transporte, y no hay que pagar derechos arancelarios en Estados Unidos. Como podéis ver, al final, dependiendo del país, vamos a estar mirando las soluciones de entrega, los tiempos de tránsito, pero también todo lo que pueden ser los temas específicos aduaneros de cada país. Y con esto, eso es la forma de hacer un plan al momento de elegir a qué país voy a abrir mi página web, porque esto, al final, te va a ayudar a ser más o menos competitivo y que tu producto llegue en perfectas condiciones. Los emprendedores disponen de muchas herramientas que son de Google y son gratuitas. De hecho, desde Google Analytics, que lo puedes vincular a tu página web y puedes entender de qué países proceden tus búsquedas. Es decir, imagínate que un usuario desde Londres está haciendo una búsqueda de alguna cosa y ha llegado por casualidad a tu página web. Todos estos datos los puedes descubrir desde Google Analytics. También puedes ver qué perfiles tiene tu usuario. Imagínate que yo pienso que mi usuario tiene un perfil entre 25 y 44 años y es mujer. Google Analytics te está demostrando que quizás no es ese tu usuario. También otra herramienta que me gusta mucho es Google Trends. Google Trends nos descubre los volúmenes de búsqueda por keywords, por términos de búsqueda. Y lo que nos solemos usar, imagínate, pon tu marca y la puedes comparar con otras. Por ejemplo, pongo la mía, pongo cualquier otra de la competencia, pongo el filtro de los últimos cinco años y ahí puedes descubrir qué volúmenes tiene cada marca, es decir, cuánto los usuarios han buscado sobre esas marcas en el último plazo. Una de las herramientas más usadas para trabajar, por ejemplo, descubrir mercados para exportación es Market Finder. Es una herramienta gratuita en la que tú simplemente colocas la URL de tu página web, se taggea el sitio web, es decir, descubre qué categorías corresponden, por ejemplo, calzado, moda de mujer, etc. Y a partir de aquí te indica el top tres mercados para poder hacer exportación. Desde el punto de vista de los pagos en comercio electrónico, yo resaltaría tres cosas básicas a tener en cuenta por parte de los comercios. En primer lugar, poder contar con una cultura adaptada a cada país donde quieres abrir tu negocio en cuanto a pagos, es decir, si en cada país se adopta un medio de pago local, intentar incorporar esos medios de pago dentro de tu página de checkout. ¿Por qué? Porque así ofreces confianza a los clientes que te van a comprar en tu tienda. Eso por un lado. En segundo lugar, también el hecho de poder ofrecer el pago en la divisa de ese país. Si tú estás comprando en Brasil, pues si tú eres brasileño, quiere decir, y quieres comprar aquí, por ejemplo, en un país de la Unión Europea, pues además de darle el precio en euros, también ofrecerle en su moneda en pesos brasileños. Eso también hace, bueno, que a nivel de usuabilidad sea mucho mejor y también de confianza del usuario. Y por último, que aquellos que tengan un poco de miedo a que tengan fraude en otros países donde quieren abrir mercado, pues establecer unas reglas de fraude en función de diferentes criterios a través de los cuales, pues bueno, se pueden bloquear transacciones que puedan ser un poco peligrosas o dudosas. Esos son los tres aspectos básicos que cualquier solución de pagos tendría que tener a la hora de abrir mercado en países fuera de las fronteras donde actualmente el comercio tiene actividad. Bueno, pues lo primero es analizar si mi producto tiene algún tipo de ventaja competitiva. Es decir, ver si en un mercado determinado soy mejor en algo, en precio, en calidad, en diseño, en tener algo diferencial con respecto a los competidores de un mercado determinado. Eso es lo más importante. En segunda posición, deberíamos ver que la empresa realmente esté convencida de que el canal digital es una oportunidad internacional y por tanto haya un liderazgo directivo importante que lleve acompañado a una inversión en recursos humanos y por tanto acomode un determinado tipo de nivel de inversión. Nuestra experiencia, si alguno de esos tres aspectos falla, pues es muy difícil llevar a cabo o ejecutar una estrategia de e-commerce internacional.